Y como te lo venimos contando, los incendios en Córdoba están haciendo estragos, consecuencias en la flora y en la fauna también, y los animales que quedan en el medio. Y Mica está como, viene haciéndolo desde hace unos días, trabajando y colaborando con aquellos que están asistiendo a estos animales. ¿Cómo te va? Buen día, Mica. Buen día, Rosario. ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, contanos vos cómo marcha todo este operativo que surgió en medio de la emergencia, pero siempre con la solidaridad a flor de piel. Sí, estoy muy contenta. Tengo una notición. Es muy importante tener un lugar donde podamos acopiar todas las donaciones, no solamente de Buenos Aires, sino también invito a toda la gente que me está mirando de Rosario, que también se quiera sumar, para ayudar a la gente de Córdoba y a los animales. Y conseguimos una empresa que nos va a dar el lugar en Buenos Aires. Esa es una empresa muy grande y va a trasladar con camiones todas las donaciones a Córdoba. Así que estoy muy, muy contenta y agradecida por que tengan esta confianza y porque quieran realmente ayudar, porque no entran las donaciones en un departamento, en una casa. O sea, necesitamos un lugar de acopio donde se pueda juntar realmente todo, porque es importante saber que esto no es solamente ahora. Yo estoy en contacto con mucha gente de Córdoba y nos dicen que esto va a ser para muchos, muchos meses, porque al haber perdido absolutamente todo, las propiedades, los muebles, bueno, absolutamente todo, va a haber que ayudarlos muchísimos meses. Entonces es muy interesante y muy importante poder conseguir un lugar para poder trasladar todo a Córdoba. Así que estoy muy, muy contenta. ¿Y qué tipo de colaboración están recibiendo? Porque no solo que las familias perdieron todo y los animales perdieron el lugar donde vivir. Sí, lamentablemente sí. Y lo que más lleva en recuperarse es claramente todo lo que es la parte de la naturaleza. Las plantas, el pasto, su hábitat natural. Bueno, para eso estamos juntando donaciones de alimento balanceado, tanto de perro como para gato. También estamos pidiendo agua mineral y todo lo que puedan dar gasas, antibióticos, ropa. Quiero aclarar esto con la ropa para las familias. Tiene que ser ropa que esté bien, que esté en buen estado, porque imagínate que encima que perdieron todo, darle cualquier cosa no estaría bueno, ¿viste? Entonces es importante aclararlo. Y vamos a también juntar alfalfa para enviar para los caballos, para los animales que son de tamaño más grande, de campo, que también tienen que alimentarse y ellos consumen mucho pasto. Pasto de Córdoba, pasto de la naturaleza y el haber perdido todo, necesitamos tener alfalfa y acopios de esos alimentos que son los más grandes, ¿no? Que son muy importantes. Es una gran cruzada la que está llevando a cabo Mika. En este sentido te pregunto, Mika, ¿tenés planificado viajar a Córdoba a asistir, a llevar todo lo recaudado? Mirá, te soy sincera, ir a Córdoba es un gasto. Yo ese dinero que puedo llegar a tener para ir a Córdoba, prefiero donarlo a una fundación de Córdoba, ¿viste? Porque la realidad es que no necesitan mi presencia. Por suerte en Córdoba están bien, hablo siempre con refugios, con bomberos y demás, y tienen gente que los ayuda. Entonces lo que necesitan quizás es que el país se una, como está unido realmente, y poder mandar estas donaciones. Yo prefiero como ese dinero, porque vos pensás, nafta, traslado, pedazos, un montón de cosas. Entonces, nada, prefiero ayudarlos desde este punto que sé que va a ser mejor. Si necesitaría ir, voy en bicicleta, no tengo problema. Pero en este caso voy a ayudar más de acá como lo estamos haciendo, y quiero agradecer este espacio realmente, chicos, gracias. Porque el alcance que tienes es tremendo. Yo cada vez que termino una columna me escribo un montón de gente de Rosario, de Santa Fe, que no conocían la causa, que quieren donar. Justamente también esto se hace para ayudar a otras personas que quieren dejar sus donaciones y no saben en dónde. Entonces es muy importante poder tener este espacio y ayudar entre todos. Tal cual. ¿Y qué sabés de la situación ahora? Porque decís van a pasar varios días, probablemente semanas y meses, hasta que esto mínimamente recupere la normalidad. Pero en base a este contacto que tenés en forma permanente con gente de Córdoba, ¿cuál es la situación ahora? Porque no vemos las llamas, pero quedó todo en cenizas. Quedó todo en cenizas. Lamentablemente fueron 22 familias que perdieron las 22 propiedades y absolutamente todo. Sé que están resguardados, que entre los vecinos se ayudan un montón. Mucha gente está alojada en hoteles. Y ahora esperar a que se calme un poco todo, porque hay que reconstruirle sus hogares, obviamente. Y con las donaciones que juntemos vamos a ayudarlos también a poder equipar sus viviendas, que eso es lo que también queremos usar, porque realmente la gente que perdió todo es la gente más humilde, como suele pasar, y es empezar de cero. También lamentablemente murieron una cantidad de animales tremenda y que no conocemos, porque uno habla siempre de los animales domésticos y demás, pero los animales silvestres que estaban en su hábitat natural perdieron la vida por completo. Y el ecosistema nuevamente se tiene que regenerar, porque son distintas especies y cada especie tiene una línea, un porqué por estar en este ecosistema. Y hoy están, bueno, perdidas en Córdoba por un montón de helados. Aparecieron pumas, aparecieron un montón de especies en el centro, animales quemados. Es muy triste, pero bueno, estando en contacto con los bomberos, con periodistas de allá y con familias, hoy está todo un poco más calmado. La realidad es que eso es muy positivo. Pero bueno, no bajar los brazos. Lo que todos me dicen es, Mica, está buenísimo ahora que es viral y demás, pero por favor no nos suelten la mano de acá a unos meses, porque esto viene para rato, ¿viste? Entonces quiero dejarles la tranquilidad que vamos a seguir meses y meses hasta poder ayudarlos con todo. O sea, esto empieza acá, pero no termina. Bueno, ya están tus redes sociales. Hemos compartido durante todo el tiempo el teléfono en Buenos Aires para los que se quieran comunicar. Y también en tu programa de streaming, que es otra posibilidad de contactarse con vos. Vías de comunicación sobran y ganas también. Así que ahora falta que el resto se sume con la solidaridad y la colaboración. Exactamente. Pueden ver mi programa los jueves y los viernes a las 4 de la tarde por Stream Telefea. Ahí pasamos toda la información. Y tienen el número de teléfono donde pueden comunicarse con la empresa Contrascopio, que es quien nos está ayudando para poder juntar todas las donaciones y hacer el traslado a Córdoba. Así que gracias a Dios están caminando. Mica, te agradecemos por tu tiempo. Gracias y éxitos. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, nos vemos el martes que viene, si Dios quiere. Muchísimas gracias. Ojalá con más novedades sobre este tema. Hasta la próxima.